¿Qué es el primer auxilio psicológico? 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 Es acatarnos a las recomendaciones que nos hace la Secretaría de Salud, como es desinfectarnos las manos constantemente, salir solamente si es necesario y resguardarnos en casa el tiempo que más sea posible. Hola, uno de los problemas o daños más presentes en México por el COVID-19 es la llamada crisis social. Esto debido a la contingencia sanitaria. Se ve reflejado en el cierre de micro, pequeños y medianos negocios, al igual que el despido de muchas personas que se encuentran en el trabajo informal. Una sugerencia de solución ante este problema es crear las condiciones en México para que la inversión venga a México y se genere nuevos empleos mejor pagados. De igual manera, dar más facilidades a las personas que quieran emprender un negocio pequeño. Muy bien, esta sería una sugerencia de solución ante este problema. Gracias. Al menos 7 de cada 10 mexicanos consideran que la pandemia por el COVID-19 afectó ya su economía familiar. Y mi familia no es la excepción, pues que estos estragos se ven ya reflejados en mi bar. En esta etapa donde todo el tiempo nos las pasamos encerrados, una manera de activarnos y ser más productivos es unir a la familia de una u otra manera. Y qué mejor manera que el deporte, que nos ayudará a activarnos mejorando nuestras defensas y ritmo de vida, haciéndonos menos propensos a caer en esta enfermedad. Otro punto es que cuando las actividades se reanuden, volveremos con más fuerza y más energía. Mi nombre es Josep Nieto Hernández. Como ustedes sabrán, el COVID-19 ha estado afectando a muchas personas alrededor del mundo. En el aspecto familiar, como las personas o mayores de 18 años que trabajan no salen de sus hogares debido a la pandemia, pueden llegar a sentirse tristes, desesperadas e incluso pueden tener cierta desmotivación por lo que está sucediendo alrededor del mundo. Una sugerencia a tal problema puede ser que las personas mayores de edad, tales los papás o ya sean alumnos o personas que son mayores de 18 años, mínimo una persona en el hogar dé esa motivación o aliente o influya a los familiares en el hogar para que salgan adelante y para que no tengan tal desmotivación que está generando el COVID en estos días.